¡Suscríbete! Le voy a dar un consejo, nunca te amaré o prima, que la vida va cambiando según el cristán con que se mira. Quisiérate bien el chumbón, voy a tener la mejor, mientras cambias tu vida baila dormido, invítate el sol. Compare, ábreme las puertas, aunque vengo de mal humor, porque me ha dejado mi negra por un fulano de venidor. Y pítame a un cigarrito y a una gomita de ron, que la pena me la quito con mi compadre de vacilón. Y anda que no, vámonos, compadre de vacilón. Y anda que no, vámonos, compadre de vacilón. Y anda que no, vámonos, compadre de vacilón. Y se lo, compadre... Quiero... Y otro consejito gratis, disfruta que son dos días, que sabe que son prensa, te guarda la mañana a la vía. Así que a tu cara de hielo y un chorrito de limón, tomatita de hierbabuena, pa' mi mojito que vacilón. Compadre, ábreme las puertas, aunque vengo de mal humor, porque me ha dejado mi negra por un fulano de venidor. Y pítame a un cigarrito y a una gomita de ron, que la pena me la quito con mi compadre de vacilón. Y anda que no, vámonos, 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 compadre de vacilón. Compadre, ábreme las puertas, aunque vengo de mal humor, porque me ha dejado mi negra por un fulano de venidor. Y pítame a un cigarrito y a una gomita de ron, que la pena me la quito con mi compadre, con mi compadre, con mi compadre, con mi compadre de vacilón. Díselo compadre.